Visitamos a la alcaldía de la ciudad, dialogamos con el señor Ronald Falfán Becerra, alcalde de la ciudad, quien da a conocer los importantes proyectos que son de aporte y apoyo a los jóvenes del cantón. Inicia dando a conocer que el 10% del peaje será para apoyo al incentivo del estudio. A fines de julio, nosotros vamos a cristalizar la propuesta de campaña. Destinar el 10% de lo que se recauda del peaje a los 10 mejores estudiantes de los colegios fiscales. Prepárate. El joven de Guaquillas tiene mucho que ver con el futuro que se viene. Realmente de ellos depende el desarrollo de la frontera y del resto de la patria. El 10% que se va a destinar es para que te prepares en cualquier universidad del país. Es decir, el 10% para los 10 mejores estudiantes de los últimos años, para los bachilleres de nuestro cantón. Vamos a cristalizar esta propuesta porque pensamos que nuestros jóvenes necesitan el apoyo de este gobierno local. ¡Súmate! Los jóvenes emprendedores definitivamente están acá en la frontera y tendrán el respaldo incondicional de este gobierno local liderado por Ronald Falfán Becerra. Existe la propuesta de campaña como es la Universidad Binacional. Se busca todas las situaciones legales para que esto sea una realidad en el cantón fronterizo. Edison Villasís, John Viaponte y muchos jóvenes más que son parte de este gobierno local están liderando este proyecto a favor de la juventud. Hoy más que nunca necesitamos rescatar a los jóvenes. Son el valor, son el baluarte con toda seguridad de esta frontera. Y nosotros pedimos desde acá que definitivamente cuente con nuestro apoyo. No a las drogas, no al tabaco, no al alcohol. Esos vicios te conducen definitivamente solamente a los caminos negativos, es decir, a la muerte. Entonces nosotros pensamos, hoy más que nunca desde acá, damos todo el respaldo incondicional. El municipio está presto a invertir incluso en la juventud. Vamos a aplicar de yo en adelante lo que narra los acuerdos binacionales. Nosotros pensamos que los gobiernos de ambos países, el gobierno de la Revolución Ciudadana, liderado por el presidente Rafael Correa y liderado en el Perú por el presidente Ollanta Humala, se firmarán convenios para insistir para que en los próximos meses se construya acá la universidad binacional. Los convenios internacionales sí permiten luchar por este proyecto en el campo educativo. Así que nosotros estamos dispuestos a luchar y a fajarnos por los jóvenes de la frontera. El polideportivo, ubicado tras la Unidad Judicial, son proyectos que se analizan a favor de los jóvenes del Cantón Fronterizo. Invita a la ciudadanía para socializar estos temas que en lo posterior van a hacerse realidad. La escuela de fútbol, liderada por Osvaldo Oluna y por otros integrantes más, tienen nuestro respaldo incondicional. Para nosotros el deporte significa vida, salud y unidad. Desde el municipio estamos respaldando ya, a pesar de que no tenemos aún todavía el presupuesto, estamos buscando la figura jurídica para invertir desde ahora. Es más, tenemos el proyecto ya para construir el complejo deportivo detrás de la judicatura. Nosotros pensamos que este complejo deportivo va a generar desarrollo, trabajo y estabilidad en nuestra ciudad y sobre todo en el campo del deporte. Así que nosotros estamos acá para respaldar desde el municipio, tenemos el respaldo de la mayoría de concejales y queremos invitar al pueblo para socializar este tema, este proyecto con la población en los próximos días. Tenemos semilleros, acá nosotros tenemos que agradecer a Osvaldo Luna, que nos está respaldando, apoyando con su experiencia, con su capacidad y con su don de persona. Le voy a agradecer al señor alcalde Ronald Farfán por esta importante entrevista, esperando que todos los proyectos se cumplan a favor de la colectividad fronteriza. Le dejamos en su mensaje final, señor alcalde, para que la ciudadanía esté pendiente pues de la socialización de los grandes temas a favor de los pilares fundamentales como son salud, deporte y también intelecto del cantón fronterizo. Ya, y también algo más adicional, nosotros vamos a dotar de internet en algunos parques de nuestra ciudad, es importantísimo, vivimos en un mundo actual, un mundo moderno, un mundo cibernético y pensamos que los jóvenes definitivamente necesitan este apoyo, este respaldo. Así que los parques de Guaquí, estos espacios, estas áreas verdes, recreativas, tendrán el apoyo igualmente del alcalde, porque fue propuesta de campaña y es necesario. Se aplica en Guayaquil, se aplica en Loja, se aplica en Cuenca, ¿por qué no en esta frontera? Así que en los próximos días, los jóvenes y todo el mundo en Guaquillas tendrán internet en lo que respecta a los parques de nuestra ciudad. Gracias.